¡Mami! ¡Soy yo, Pablito! ¡Mami! ¡Se te olvidó meter en la maleta a mi osito de peluche! ¡Ah, los hombres! ¡Ay! Ya nadie tiene estas pastillas contra la tos. Por eso las tenemos allá arriba arrumbadas. Tenga, 10 bolívares de pastillas y un ancho contra la tos. Gracias. ¿Ah, sí? ¿Qué desea? Eh, yo también quisiera, este, 10 bolívares de pastillas del tío Nacho contra la tos. No entiendo. Todo el mundo se entojó de las pastillitas esas de hoy. Supongo que usted no me va a salir con que quiere 10 bolívares de pastillas tío Nacho contra la tos, ¿no? No, señorita. Menos mal. Gracias. Si dígame qué desea. Eh, yo solo quiero 5 bolívares de pastillas del tío Nacho para la tos. ¡Permiso, señora! ¿Quería verme? Adelante, Adelante, Diloreto. Siéntese, por favor. Gracias. He estado examinando acá sus trabajos y... Esto no es lo que necesitamos. Esta es una revista para niños. Necesitamos dibujar niños, muchos niños. Pero lo que usted hace son horribles, parecen enanos. Son mal hechos. Lo siento, señora. Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrado a trabajar para una revista. El ruido y la gente me ponen nervioso. Yo siempre he dibujado en la soledad de mi apartamento. No, Diloreto. Usted no sabe hacer niños. Venga conmigo a mi apartamento y le demostraré lo contrario. ¿Qué dijo? Dame esta revista, ¿eh? Vámonos. Son 25 bolívares, señor. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Te robaron la cartera? No, me estoy chequeando a ver si estoy tan bueno como siempre, idiota. ¿Y tú qué haces aquí? Bueno, ¿tú sabes que me consiguieron una manchita en el pulmón? Ah, ¿y viniste para que el medicó te la vea? No, la voy a llevar a la tintorería, gapa. ¿En qué trabaja usted, señor? Pelo papas. ¿En la cocina? No, en el Vaticano. Le corto el pelo a los papas. ¡Rota! Usted fue el que me recomendó el champú vegetal, ¿verdad? Ah, sí, un champú a base de hierbas. ¿Qué tal? ¿Resultó? Sí, señor. Estamos preparando una temporada de teatro clásico con obras de William Shakespeare. Oye, qué chévere, chico. ¿Y por qué no me consigues dos entradas para el estreno? ¿Para Ramón y Julieta? No, para Pedro y para mí. Ah, los doctores. Lo que pasó, doctor, es que mi esposo es policía y dejó las balas de la pistola en una mesita y el niño se tragó una bala. Caracho, señora, eso sí es grave. Ay, haga algo, doctor, por favor, haga algo. Está bien, señora, pero apunte con su niño para otro lado. De modo que tú sigues siendo comunista a pesar del fracaso mundial del comunismo. Pero a mí eso no me importa. Tú sabes que yo soy un comunista muy sincero. Yo siempre lo he practicado por mi cuenta. ¿En serio? ¿Estarías dispuesto a repartirlo todo conmigo? Sí, no me importa, porque tú sabes que yo soy un limpio. Ah, pero digamos si tuvieras, digamos, ocho millones. Bueno, cuatro millones para ti y cuatro millones.